Mere, tú sabes por qué somos los del momento Porque en este tiempo hemos entendido el llamado del Señor Y no es por fama, Alex Zulio y mi teleo pa Tú sabes como es pa, que tú me cuentas Pensándolo bien, aquí no importa la fama Tampoco el billete es bien, no importa a quién Predique su palabra y no lo haga por la fe Por siempre es de pie Y no lo hago por dinero, establezco el reino primero Y tú eres el motivo de mi canción Eres el motivo de mi inspiración No quiero fama, ni tampoco dinero Y tú eres el motivo de mi canción Eres el motivo de mi inspiración No quiero fama, ni tampoco dinero Ni tampoco dinero Ni tampoco dinero Ni tampoco dinero Más que un artista soy un ministro Y de glorificar el reino de Dios en esto yo insisto A lo mejor de rapero me visto Pero mi destinar es el representante de Jesucristo No importan los lujos, ni tampoco la elegancia Y que cante bien o no me vale, no tiene importancia Mejor me enfoco en lo que el surto ansia Asegurarme que entre Dios y yo no haya distancia Tú me diste todo lo que tengo Tal en mi vida todo te entrego Y ya no existe lamento Y contigo vivo contento Tú me diste todo lo que tengo Tal en mi vida todo te entrego Ya no existe lamento Y contigo vivo contento Y tú eres el motivo de mi canción Eres el motivo de mi inspiración No quiero fama, ni tampoco dinero Y tú eres el motivo de mi canción Eres el motivo de mi inspiración No quiero fama, ni tampoco dinero No quiero fama, nada, no quiero fama Solo quiero cantar para ti, meterle con ganas Y aunque la calle me llama Con tu presencia se cambia todo el panorama Óyeme Dios, tú me tienes enchulado A yo le llamo súper bien enamorado Es que me tienes bien activado Y reconozco que de esta forma yo nunca había cantado Es que tú siempre te guías Y para estar sin tu presencia Es que te del babilla Y voy sembrando las semillas Y aunque suba la marea Tú me llevas a la orilla Y tú eres el motivo de mi canción Eres el motivo de mi inspiración No quiero fama, ni tampoco dinero Y tú eres el motivo de mi canción Eres el motivo de mi inspiración No quiero fama, ni tampoco dinero Oye, ni la fama, ni el dinero Establece el ritmo primero Yo, este es mi terreo Y Alex Zul, lo pa' Somos los del momento Oh, sí, récord Tú sabes cómo es Yo, que bendiga pa' Y la gloria es pa' mi grito Tú sabes